Tengo una fuente de iluminación, una soledad aquí tranquilo, y a veces también utilizo espátula para trabajar las texturas y también utilizo aerógrafo, que es un pincel de aire que utilizo con la compresora. Con esta compresora utilizamos el aerógrafo para dar algunos efectos. Básicamente ese es el trabajo que yo realizo en lo que es en pintura. Pero después de esto tengo otra parte donde hacemos grabado, desarrollamos técnicas de la permeografía para hacer serigrafía, donde utilizamos rasquetas para poder trabajar. Esta es mi mesa de impresión, esta es mi zona de trabajo. Ustedes han visto algunos grabados y, por ejemplo, allá tengo otros, algunos grabados que se han hecho en serigrafía. Tengo un archivo muy grande y también se hace agua fuerte, ¿no? O sea, aquí en metal, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay un metal mordido. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, este es un metal que ha sido mordido con ácido nítrico. Tiene un nivel de mordida, ¿no? Entonces trabajo con varios niveles de mordida y básicamente la impresión lo realizo en un tórculo o en una prensa de manivela que tenemos en la escuela, ¿no? Este es en metal. También trabajo en vinílico, que es otro procedimiento del sistema relievo gráfico dentro del grabado, ¿no? Que esto es de hueco, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poder apreciar, ¿no? Este... un grabado que todavía no ha sido expuesto. Tengo que terminar de hacer la edición y después puede pasar a las galerías y a la sala de exposición, ¿no? Yo quisiera más bien aprovechar el momento... Ah, perdón. Este... este es mi taco, mi tope para trabajar en vinílico, ¿no? Yo tengo aquí una piedra de acertar herramientas, de herramientas, para acertar las herramientas del filo, ¿no? Y después comenzar a trabajar, ¿no? Entonces yo desarrollo los cortes acá, ¿no? Entonces voy trabajando así, ¿no? Siempre considerando un ángulo de ataque, ¿no? Puedo agarrar, desnizar los niveles y jugar, ¿no? Entonces voy a ir trabajando y ustedes van a poder apreciar los cortes que se están haciendo, ¿no? Entonces todo esto de acá estoy comenzando a grabar y esto debe estar terminado pues en un par de días, más o menos, ¿no? Yo creo que los materiales, tintas que utilizo son los que compro y otras veces yo mismo las fabrico, ¿no? Yo mismo las fabrico con diferentes insumos que hay acá en el mercado, en el medio, ¿no? Le he denominado taller de arte santuario, ¿no? Porque entendí de que en la época del incario, por ejemplo Machu Picchu, es considerado un santuario y a un santuario no entra cualquier persona. A un santuario solamente entran los elegidos, o sea, para entrar al santuario es gente especial. De ahí de repente les he permitido también a ustedes, no por una cuestión de ego, ¿no? Sino porque el arte es así. Aquí en mi taller no entra cualquier chivolo, no entra cualquier chiquillo, no entra cualquier persona, ¿no? Sino la gente que quiere, vive y siente el arte, produce arte, consume arte y vive el arte, ¿no? Desde ese punto de vista es un poco la concepción de mi taller. En un primer momento ese taller funcionaba en la calle La Mar, 1249, un taller muy grande, ¿no? Sin embargo, ya les comenté que la inundación desapareció todo y ahora estoy comenzando en este espacio como el aire Fénix de cero, ¿no? Esa es un poco la anécdota de la historia del santuario, ¿no? Solo para elegidos, digo yo, y como dices el logro, ¿no? Solo elegidos continúa la creación de Dios. Solamente Dios y los artistas crean, el resto se transforma. Si se acerca, el líos y los artistas crean, el resto se informa. Unos para que espese y otros para que sirva como retardador. Desgraciadamente el estudiante quiere materiales carísimos para decir que recién valen las cosas y no necesariamente es así. Yo siempre digo, cuanto menos recursos y materiales se tiene a la mano, mayores son las posidas en una obra de arte. Porque está la imaginación, la creatividad y tantas cosas, ¿no? Es un poquito de aceite, ¿me entiendes? Eso es como retardador también. Ustedes saben que el aceite no se evapora rápido como el tiner. Entonces la tinta que vas a trabajar te va a dar libertad para que puedas sacar muy buenas impresiones, ¿no? Por ejemplo, el problema es que a veces no usan los retardadores adecuados y que una persona de impresión se seca, ¿no? Y listo. Vamos a comenzar. Ahora voy a utilizar una técnica que se llama la técnica del talco inglés, ¿no? ¿Qué van a ver? Por ejemplo, la primera impresión que va a salir. Bueno, acá tenemos un plano, ¿no? Ahora, mientras yo demuestro esto, vamos a dejar ahí y lo vamos a poner acá. y lo adecuado. Y ya tiene la denominación 38,aretis, acá abajo de la Hebrews. Bueno, para abajo, la verdad. Buen día, creo小 todo este año a divulgación tres meses especiales, es un tema de czemato, este año a buscar los vastos cantos de Stories. ¡Gracias! Te van a ver un efecto que se le ha dado al trabajo, un efecto atmosférico, galáctico, puede ser un toro manchado, una textura especial. Este es un procedimiento que se llama el talco, talco inglés. Talco inglés, talco inglés porque es nombre nada más, nosotros usamos talco de perfume, perfumado, talco de llambal, de pie, que se yo, de cuerpo, pero en la ferretería lo conocen como talco inglés y ya pues la técnica del talco inglés, no hay que quitarle tampoco el mérito a la persona que inventó el talco inglés, se supone que debe ser un inglés.